La pandemia por el COVID-19 que estamos viviendo, con su tremendo impacto a todos los niveles del estado de salud, de la mortalidad, hospitalizaciones, fallecimientos, otras necesidades no atendidas, economía, vida social, lo que ha puesto aún más si cabe de manifiesto es la importancia para cualquier sociedad cohesionada, justa, de contar con unos servicios sanitarios fuertes y de calidad, universales y accesibles para todas las personas y sobre todo para las más vulnerables, para las que más lo necesitan. Esta pandemia y las que puedan venir en el futuro en este mundo globalizado e interconectado, han resaltado con fuerza la necesidad, por una parte, de aprender de lecciones y de estar muy preparados para las emergencias en salud pública y por otra, de reforzar el Servicio Navarro de Salud o Sassunvidea y de dotarle de herramientas de gestión imprescindibles para cumplir mejor su misión. La sociedad navarra nos va a demandar tomar nota de lo vivido y de lo sufrido y situar la salud y a nuestro Servicio Navarro de Salud o Sassunvidea en el lugar que corresponde a las agendas políticas y en consecuencia también presupuestarias. Y en este contexto tan especial, el presupuesto de salud para el año 2021 supone 1.253 millones de euros, es decir, un 7,8% más que el presupuesto del año pasado, 90,6 millones más que en el 2020. Esto significa la mayor subida interanual desde el 2015. Salud es, por tanto, una de las prioridades esenciales del Gobierno de Navarra y supone este año un 25,74% del total del presupuesto del Gobierno de Navarra en su conjunto. El gasto público por habitante en este año 2021 se situará en 1.897 euros, uno de los más altos en el conjunto del Estado. La apuesta estratégica por la atención primaria se concreta en los presupuestos en que sube hasta 188,59 millones de euros, lo que supone un 14,02% más que en el año 2020. Se retoman infraestructuras necesarias en diferentes niveles, a nivel de centros de salud, con licitaciones, con nuevos proyectos en varios centros y zonas básicas, en hemodiálisis y con un enfoque territorial. Estamos trabajando en el reto de la innovación y de la digitalización, maximizando la oportunidad que suponen los fondos europeos de Next Generation y reflejando una apuesta global para responder de una manera adecuada a los desafíos actuales y futuros.